¿Cómo están amigos de Pueblas y Caballos? Pues bueno, este 28 de diciembre andamos camaradas de Pueblas y Caballos en los 15 años de Stephanie y 75 años del señor Vicente Ibarra en el ejido Vázquez Gómez de Tuna, San Bolívar Bueno, eso es las 4 de la tarde por ahí se va a la misa en la iglesia de San Antonio de Padua Posteriormente a las 5 de la tarde nos vamos a trasladar al ejido Vázquez Gómez donde ahí será esa rica comida de rancho y en la noche en el bailón estará el desafío de San Luis y las morritas también cantando y bailando arriba de un cuacos y rodeado de mi gente todos somos a caballos en alabanza hasta que amanece arriba de un cuacos me quiero pegar un trago por ahí invita la familia Ibarra Garza lo que viene siendo al que el festejo es el señor Vicente Ibarra y 15 años de Stephanie en el ejido Vázquez Gómez de Tuna, Tamaulipas este 28 de diciembre Dios nos lo diga mucho y arre porque se alcanza y vamonos pa' el baile